¿Qué tal les habla Carlos? Vamos a realizar el análisis del par de Forex Euro-Dólar americano. Aquí tenemos la gráfica diaria y vemos que se ha penetrado este nivel de soporte con esta vela, con el rango tan amplio, incremento del volumen, que dio origen a este movimiento alcista. Se ha penetrado la parte baja de esta vela, lo cual es muy importante. Ha llegado al nivel por debajo del 1.35, niveles que no había llegado en todo lo que va del año. Está descansando por el momento sobre la media móvil de la nieve y lo que podríamos esperar es una continuación bajista. Sin embargo, para un trade de menor riesgo, lo prudente sería esperar una corrección hacia la parte alta de este nivel de soporte. En la gráfica de una hora podemos ver que aquí tuvimos un movimiento de rango durante tres días. Claramente podemos ver que hubo una sacudida en ambas direcciones a lo largo de ese movimiento de rango utilizando como excusa las noticias para después proceder con el movimiento bajista. También nótese que hubo un movimiento alcista falso previo al rompimiento bajista del rango. Lo que podríamos esperar en la sesión asiática puesto que el movimiento está un poco sobre extendido es si tenemos un movimiento falso bajista tener una oportunidad alcista por lo menos de corto plazo. Por el contrario, de ver un movimiento alcista falso con señales de reversa podríamos tomar un trade a corto plazo bajista. ¡Gracias!